Suavecito, suavecito, suave, 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 suave Suavecito, suave, 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 suave Suavecito, suave, 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 suave Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder, pero su decisión cambiará Aunque mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y de un frago, una pasión que terminaba No te acuerdo que te quiero llorar nada, pero la rezaba todo Cuando se fue, te faltaba del aire, pero más un beso A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besarlo con labios y te lloro por dentro Mi corazón Sofre una pena, pero lo estoy en silencio Por el que cobró El amor es que me daba cada cabezo de todo Santa María 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 Chiquitita Vstoreia para poder Y allá Y el saludo Mente con clarito También ¡Bucha! Ahogé mi amor En un mar lleno de lágrimas Y nombrabó Una pasión que terminaba Dale, cuando te quiero llorar en la Pero no le puedo Cuando se fue y me faltaba Del aire, pero más un beso A lo mejor Ya sigo amando y me duele Sobre el olor Por eso voy A pensar en un labio y te lloro por dentro Mi corazón Sufre una pena pero lo he hecho en silencio Por el que logró Y el amor es que me da para cada cariño y me doy ¡Adiós! 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 ¡Adiós!